Hola, hola mi gente. Bueno, voy a tener que hacer este video porque ya de verdad todo el mundo, incluyendo mi equipo, me ha dicho, tienes que decir algo, porque se trata de la salud mental y la armonía sobre las parejas. Te lo dice una que estuvo casada 10 años, que anunció su divorcio por las redes de una manera muy saludable, porque siempre ha abogado por eso, por la unión, el amor y hasta las rupturas saludables. En esta ocasión me voy a referir a las relaciones. Mi amiga Tania Baez, que quiero, que admiro, que es una mujer inteligente, capaz, gran comunicadora de mi país, República Dominicana, esto para aquella gente que me sigue de Latinoamérica que no la conoce, salió con un video diciendo que ella no recomienda las relaciones donde la mujer no esté a la altura de su pareja de manera intelectual, profesional, económica y espiritualmente. Yo creo que lo que a ella le faltó decir, a lo mejor no le dio tiempo en el video, fue no generalizar. Tal vez es que no debemos tener parejas que estén de una manera inferior a nosotros en esas facetas a la misma vez y por razones que no tengan justificación. Me explico. Por ahí andan diciendo que yo mantengo a mi marido. Yo no lo mantengo. Tiene dos carreras. Tiene una empresa que le va muy bien en su empresa, que no es portero de nada, que el año pasado ganó más que yo y me apoyó con todas mis necesidades, incluyendo las de mi mamá. ¿Qué les parece eso? Ahí sí es bueno, ¿verdad? Yo que he tenido hombres millonarios, que yo en esas relaciones no podía jamás competir con esos millones, pero que yo traje esas relaciones, edifiqué su castillo, le di buena suerte, le di buenos consejos, le di paz para que pudieran hacer más millones. Ahí sí es bueno, ¿no? Y otra cosa. ¿A mí qué me importaría mantener a un hombre si yo sé que no se está aprovechando de mí porque está invirtiendo su tiempo en algún estudio, en algún proyecto, en algo que va a florecer? La mujer inteligente edifica a ese hombre. Yo siempre le he dicho, yo puedo estar o con un multimillonario, como lo he estado con varios, de pareja formal, o puedo estar con un, no sé, un panadero, un mecánico, cualquier profesión, cualquier labor que yo sepa que tiene metas, que tiene ambición de crecer y de echar para adelante. Yo misma me pongo en el negocio y se lo pongo, mira, se lo triplico, porque así somos las mujeres inteligentes. Edificamos al hombre. Traemos suerte a ese hogar. Y yo, como siempre digo, lo pongo en una balanza. Es que si él trae 90 cosas a mí y yo pongo 10, y esas 10 fueron financieras, pero ojalá yo... Señores, la mujer cuando tiene dinero y le gusta a su macho, no le importa, no le importa mantener a quien tenga que mantener. Siempre sabiendo que no es aprovechándose que está el hombre de una. ¿Me entienden? Hay años buenos y años malos. El año pasado él gano más que yo, a lo mejor este año me toque a mí. ¿Y qué importa? Siempre y cuando haya buena comunicación entre el hombre y la mujer. Haya buena comunicación. En esa relación no importa hombre con hombre, mujer con mujer, no importa. No estoy hablando aquí de género, estoy hablando de relación. Que sea sana. Siempre y cuando sepamos que la clave es estar nosotros felices primeros y llegar con las heridas lo más curada posible a esa relación. Porque el otro no es psicólogo o psicóloga para estar curándonos. Pero ¿qué importa la parte económica? ¿Qué importa la parte intelectual? ¿Qué importa la parte social? Yo no veo diferencia en eso. El amor, el corazón, no conoce de eso. Entonces, no es que... Y le puse el comentario a Tania, lo puse, lo escribí. Me jodí, me la pusiste difícil. ¿Sabe por qué? Porque ella se refería a todas esas facetas espiritual, intelectual, emocional, financiera. Y yo decía, a la misma vez es muy difícil encontrar un hombre que tenga esas cuatro o cinco etapas completadas y seguras de él mismo. Es muy difícil. Pero en mi caso, lo que yo he traído a la mesa de mi pareja, él también lo ha traído a mi mesa en otra forma. Entonces, chicas, olvídense de eso, chicos. No importa quién mantenga. Lo que importa es que se sepa que hay una balanza en los sentimientos, en el aporte, la parte moral, intelectual, espiritual y financiera. Que haya una balanza de la pareja. ¿Ok? ¿Y por qué no usamos las redes para edificar en vez de destruir? No, 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 no. Ya voy a tener que abrir un segmento en mi charla, experiencia, mi show que voy a hacer, que se llama La Nueva Yo, para hablar de este tema, de la diferencia entre un hombre y una mujer de la parte económica. Hay veces que es la mujer que trae el dinero por tener paz en la familia y en su día y día. Y a veces que es el hombre. ¿Y qué importa? ¿Quién está de acuerdo conmigo? Los quiero. Bye.